Hola familia, queridos amigos, quiero que le presten atención a este video. Con este video no busco cambiar opiniones, pero quiero dar mi opinión con respecto a todo lo que está pasando en Colombia, a pesar de que estoy fuera de Colombia, que siempre me lo echan en cara, que no vivo en Colombia, entonces sabroso opinar desde afuera, pero me duele Colombia independientemente que no esté en Colombia, me duele Colombia por todo, creo que mi sentido de pertenencia sobrepasa, sobrepasa cualquier opinión dividida, que puedan tener sobre mí, porque donde quiera llego, lo digo con mucho orgullo, que soy colombiano, que soy de un pueblito, que vengo del pueblo. Que si apoyo la reforma tributaria, no, yo no estoy apoyando ninguna reforma tributaria, que porque me callo, que porque no digo nada, que por mi silencio, que si me quedo callado es porque estoy apoyando eso, no estoy apoyando absolutamente nada. A mí también me afecta la reforma tributaria. ¿Por qué no hablo? Porque a la gente le gusta que uno hable, creen que por ser uno, creen que porque uno es artista va a cambiar o a generar opiniones y que uno puede cambiar el rumbo de las cosas. Falso. Eso no se logra. Yo no lo logro con un mensaje. Me duele, me duele. Este mensaje lo digo porque me duele, porque yo sé que después que pasen estas manifestaciones, el dolor que va a sentir Colombia es irreemplazable. Me duele que destruyamos con nuestras propias manos lo que hicimos. ¿Qué me duele? Que utilicemos la violencia como el único camino para protestar, para que se nos escuche la voz. Y no creo en eso. Yo no creo que la violencia sea el mecanismo más eficaz para que nos escuchen. No confío en eso. No creo que sea así. No creo que la violencia sea el camino a seguir para que haya un cambio. No. Para mí primero el diálogo. Si buscamos el diálogo, llevamos este camino, este caos al diálogo, si primero fuera el diálogo, las cosas fueran diferentes. Porque al final las cosas se terminan arreglando. Yo cuando peleo con mi mujer no tengo que ponerle un dedo, no tengo que tocarle un dedo del pelo. Yo no entiendo por qué nos empeñamos en hacerle tanto daño al país. No es sano. No es sano. Y en época de pandemia, en época de pandemia peor, donde ya no hay casi cama de UCI, donde ya casi no hay oxígeno. ¿Qué va a pasar con esto? Se van a aumentar los casos. Esos vándalos que llegan a su casa van a aumentar el COVID en su familia. Van a haber más muertes. ¿Por qué no buscamos otro camino para la protesta que no sea la violencia? Que yo me calle no quiere decir que esté de acuerdo. Yo lo que no quiero es causar más división. Yo lo que quiero es unir como uno yo a la gente con mi música. Cuando los tengo en un concierto, 10.000, 15.000, 20.000 personas, todos unidos, cantando, tomando, bailando. ¿Por qué? Porque todo lo que yo diga va a ser punto de discordia. La gente nunca está contenta ni con lo bueno, ni con lo malo, ni con lo regular. Siempre va a haber un desacuerdo. Esta es la línea de la discordia. Por eso me la hice. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero si lo hagamos es mejor. Me preocupa, vuelvo y les digo, los vándalos, el COVID. No esmigajemos a Colombia. Todo lo que nos ha costado construir un país tan lindo como el que tenemos. Feliz día. Hola familia, queridos amigos. Quiero que le presten atención a este video. Con este video no busco cambiar opiniones. Pero quiero dar mi opinión. Con respecto a todo lo que está pasando en Colombia. A pesar de que estoy fuera de Colombia. Que siempre me lo echan en cara. Que no vivo en Colombia. Entonces sabroso opinar desde afuera. Pero me duele Colombia independientemente que no esté en Colombia. Me duele Colombia. Por todo. Creo que mi sentido de pertenencia sobrepasa. Sobrepasa cualquier opinión dividida que puedan tener sobre mí. Porque donde quiera llego, lo digo con mucho orgullo, que soy colombiano. Que soy de un pueblito. Que vengo del pueblo. Que si apoyo la reforma tributaria. No. Yo no estoy apoyando ninguna reforma tributaria. Que porque me callo. Que porque no digo nada. Que por mi silencio. Que si me quedo callado es porque estoy apoyando eso. Yo no estoy apoyando absolutamente nada. A mí también me afecta la reforma tributaria. ¿Por qué no hablo? Porque a la gente le gusta que uno hable. Creen que por ser uno. Creen que porque uno es artista va a cambiar o a generar opiniones. Y que uno puede cambiar el rumbo de las cosas. Falso. Eso no se logra. Yo no lo logro con un mensaje. Me duele. Me duele. Este mensaje lo digo porque me duele. Porque yo sé que después que pasen estas manifestaciones. El dolor que va a sentir Colombia es irreemplazable. Me duele que destruyamos con nuestras propias manos lo que hicimos. ¿Qué me duele? Que utilicemos la violencia como el único camino para protestar. Para que se nos escuche la voz. Y no creo en eso. Yo no creo que la violencia sea el mecanismo más eficaz para que nos escuchen. No confío en eso. No creo que sea así. No creo que la violencia sea el camino a seguir para que haya un cambio. No. Para mí primero el diálogo. Si buscamos el diálogo, llevamos este camino, este caos al diálogo. Si primero fuera el diálogo, las cosas fueran diferentes. Porque al final las cosas se terminan arreglando. Yo cuando peleo con mi mujer no tengo que ponerle un dedo. No tengo que tocarle un dedo del pelo. Yo no entiendo por qué nos empeñamos en hacerle tanto daño al país. No es sano. No es sano. Y en época de pandemia, en época de pandemia peor, donde ya no hay casi cama de UCI, donde ya casi no hay oxígeno. ¿Qué va a pasar con esto? Se van a aumentar los casos. Esos vándalos que llegan a su casa van a aumentar el COVID en su familia. Van a haber más muertes. ¿Por qué no buscamos otro camino para la protesta que no sea la violencia? Que yo me calle no quiere decir que esté de acuerdo. Yo lo que no quiero es causar más división. Yo lo que quiero es unir, como uno yo a la gente con mi música. Cuando los tengo en un concierto, 10.000, 15.000, 20.000 personas, todos unidos, cantando, tomando, bailando. ¿Por qué? Porque todo lo que yo diga va a ser punto de discordia. La gente nunca está contenta ni con lo bueno, ni con lo malo, ni con lo regular. Siempre va a haber un desacuerdo. Esta es la línea de discordia. Por eso me la hice. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero si lo hagamos es mejor. Me preocupa, vuelvo y les digo, los vándalos, el COVID. No esmigajemos a Colombia. Todo lo que nos ha costado construir un país tan lindo como el que tenemos. Feliz día. Hola familia, queridos amigos. Quiero que le presten atención a este video. Con este video no busco cambiar opiniones. Pero quiero dar mi opinión con respecto a todo lo que está pasando en Colombia. A pesar de que estoy fuera de Colombia, que siempre me lo echan en cara, que no vivo en Colombia, entonces sabroso opinar desde afuera. Pero me duele Colombia, independientemente de que no esté en Colombia, me duele Colombia. Por todo, creo que mi sentido de pertenencia sobrepasa cualquier opinión dividida que puedan tener sobre mí. Porque donde quiera llego, lo digo con mucho orgullo que soy colombiano, que soy de un pueblito, que vengo del pueblo. Que si apoyo la reforma tributaria, no, yo no estoy apoyando ninguna reforma tributaria. Que porque me callo, que porque no digo nada, que por mi silencio, que si me quedo callado es porque estoy apoyando eso. No estoy apoyando absolutamente nada. A mí también me afecta la reforma tributaria. ¿Por qué no hablo? Porque a la gente le gusta que uno hable. Creen que por ser uno, creen que porque uno es artista va a cambiar o a generar opiniones. Y que uno puede cambiar el rumbo de las cosas. Falso. Eso no se logra. Yo no lo logro con un mensaje. Me duele, me duele. Este mensaje lo digo porque me duele. Porque yo sé que después que pasen estas manifestaciones, el dolor que va a sentir Colombia es irreemplazable. Me duele que destruyamos con nuestras propias manos lo que hicimos. ¿Qué me duele? Que utilicemos la violencia como el único camino para protestar, para que se nos escuche la voz. Y no creo en eso. Yo no creo que la violencia sea el mecanismo más eficaz para que nos escuchen. No confío en eso. No creo que sea así. No creo que la violencia sea el camino a seguir para que haya un cambio. No. Para mí primero el diálogo. Si buscamos el diálogo, llevamos este camino, este caos al diálogo. Si primero fuera el diálogo, las cosas fueran diferentes. Porque al final las cosas se terminan arreglando. Yo cuando peleo con mi mujer no tengo que ponerle un dedo, no tengo que tocarle un dedo del pelo. Yo no entiendo por qué nos empeñamos en hacerle tanto daño al país. No es sano. No es sano. Y en época de pandemia, en época de pandemia peor. Donde ya no hay casi cama de UCI. Donde ya casi no hay oxígeno. ¿Qué va a pasar con esto? Se van a aumentar los casos. Esos vándalos que llegan a su casa van a aumentar el COVID en su familia. Van a haber más muertes. ¿Por qué no buscamos otro camino para la protesta que no sea la violencia? Que yo me calle no quiere decir que esté de acuerdo. Yo lo que no quiero es causar más división. Yo lo que quiero es unir como uno yo a la gente con mi música. Cuando los tengo en un concierto, 10.000, 15.000, 20.000 personas, todos unidos, cantando, tomando, bailando. ¿Por qué? Porque todo lo que yo diga va a ser punto de discordia. La gente nunca está contenta ni con lo bueno, ni con lo malo, ni con lo regular. Siempre va a haber un desacuerdo. Esta es la línea de la discordia. Por eso me la hice. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero si lo hagamos es mejor. Me preocupa, vuelvo y les digo, los vándalos, el COVID. No esmigajemos a Colombia. Todo lo que nos ha costado construir un país tan lindo como el que tenemos. Feliz día. No esmigajemos a Colombia. No esmigajemos a Colombia. No esmigajemos a Colombia. No esmigajemos a Colombia. Gracias.